Ahora, está lloviendo en Puno, qué bueno. Está lloviendo en Arequipa, qué bueno. Está lloviendo en Cusco, qué bueno. En Tacna la cosa está un poco complicada. El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, habla de la crisis hídrica y señala que en las partes altas de Tacna, donde debería estar lloviendo, como está lloviendo en las partes altas de Puno, de Cusco y de Arequipa, ya no hay agua. Escuchen al gobernador. Hace como 60 días, creo que 70 días, recién nos han declarado una emergencia. Eso nos ha puesto contra la pared, porque ya en la parte alta de Tacna ya no hay agua. Teníamos reservorios por 12 millones de metros cúbicos y solamente nos quedan 2 millones. Y ahora estamos corriendo por perforar pozos, equipar pozos antiguos que estaban ahí estacionados, que no se usaban. Necesitamos que se nos extienda más bien la emergencia, porque se nos vence ahora a fines de diciembre. Queremos 60, 90 días más, porque esto no va a acabar acá, recién está empezando. A mí lo de las emergencias no me gustan, pero bueno, por eso no resuelven los problemas. Porque, por ejemplo, a la emergencia hay que hacer gasto al toque, gasta, 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 gasta. Y la verdad es que gasta, 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 roba, 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 roba. Pero la idea es, pero esperate un ratito, ya. La emergencia hoy porque no queda otra opción. Pero para que el próximo año 25, 24, no estés con la cantaleta, la cantaleta, porque es realmente una cantaleta, una cosa tan repetitiva, cacofónica y hasta molesta, ese ronroneo de la emergencia, resuelve el problema hoy. Haz lo que todos los días del año está diciendo en exitosa Fernando Sillón. Reservorios de agua, más, más reservorios. No hay que permitir que una gota de agua se vaya al mar. Hay que acumular agua. No, pero si acumula agua, ya luego, el próximo año, ¿cómo pido emergencia? Y si no pido emergencia, ¿cómo gasto? Bueno, de todas maneras roban. El asunto es que con la emergencia roban muchísimo más fácil. Y por eso les encanta la emergencia. Uy, son devotos de la emergencia. Le ponen una vela a San Emergencia para ver si ahí les cae el milagro del billete más fácil.